Hola querido lector, sigamos con el libro Gente Tóxica. Capítulo 9. El Jefe Autoritario. Este estilo de líderes busca el logro permanente de sus objetivos, más allá del pensamiento en equipo de la búsqueda de superación y el beneficio para todos, para poder alcanzar las metas propuestas. Autoridad o autoritarismo. Sea buen o mal jefe, la mayoría de las veces será criticado. Lo cierto es que en una relación laboral, el que ocupa una posición de liderazgo tiene la autoridad para hacerte saber en una forma correcta y adecuada lo que espera de ti en tu tarea. Este es justamente su derecho, su autoridad, el poder o la facultad de pedir, reclamar, solicitar, felicitar, premiar al otro de quien se está esperando resuelva un trabajo. Lo peor es educar por métodos basados en el temor, la fuerza, la autoridad, porque se destruye la sinceridad de la confianza y solo se consigue una falsa sumisión. Justamente el autoritarismo consiste en el abuso de esa autoridad. Es el poder que traspasa los límites naturales que debieran existir en toda relación laboral. Por lo tanto, en este orden de ideas, un jefe autoritario no guía, sino que hostiga, no logra que su equipo obedezca voluntariamente, sino que obtiene el control imponiendo su autoridad, inspirando temor en lugar de confianza, transformando el trabajo en una carga pesada, en lugar de presentarlo como un proyecto interesante, motivador y beneficioso para todos. Si tu anhelo a ser promovido de cargo o de posición, prepárate para que cuando llegue la oportunidad te sientas apto en la función que te corresponde a ejecutar. Perfecciónate, mejórate, supérate día a día. Dentro tuyo está la capacidad de liderazgo que necesita el mundo. ¿Por qué anhelo ese cargo? Te tienes que preguntar. ¿Para explotar aún más todo ese potencial ilimitado que tengo y ayudar a otros a correr la carrera para que todos en algún momento puedan decir, luché, me equivoqué, me levanté y hoy estoy preparado en la línea de llegada? ¿Cuál es tu motivación? Si tu anhelo a ser este último tipo de jefe, necesitarás implementar algunos cambios en tu mente y en tu accionar. Ten mentalidad de dueño. ¿Sabes cuál es la mentalidad de dueño? La que te lleva a cuidar las cosas como si fuesen tuyas. Cada aspecto, cada centavo será fundamental también para ti. Dueño es aquel que se ocupa de que los que están a su alrededor den lo mejor de ellos para ellos mismos y para el equipo. Trabajando para la mejora continua de todos. Estarás creando valor no solo para tu empresa, sino para ti mismo. Al tomar una decisión, piensa, ¿estoy creando valor para mi empresa o trabajo? Siente que tu trabajo te pertenece y cuídate. Mentalidad de dueño es sentir que todo es tuyo o que lo cuidas como si lo fuera. Quizás estés pensando que nadie ve ni valora todo lo que hoy estás haciendo, pero solo es una mera apreciación personal. Tú crees que nadie te ve, pero ellos los que tienen que aprobarte te están observando aunque no te des cuenta. Planifica con tiempo tu perfeccionamiento, diseña las estrategias a seguir para alcanzar tu propósito. Un líder es una persona que tiene visión y sueños y su misma visión genera el enganaje que se necesita para estar siempre motivado. Un líder sabe a dónde quiere llegar, no depende de sus sentimientos ni de sus estados de ánimo, sino que se apoya en su determinación, su objetivo y su eficacia. Guía de acciones para futuros líderes Mira y copia, busca un referente, aspirar a ser un experto, amplía tu horizonte, arriesgate, enójate con todo lo que te achica y te limita y extiéndete a lo grande. Busca referentes y aprende, acumula experiencias, conéctate con gente que te lleve un poco más allá. Ten visión de grandeza, embarázate de tu visión. Gana la autoridad, arranca de tu vida la timidez, la inseguridad, los aplausos mediocres, el conformismo, todo esto tiene que morir. No dejes que tu mente te controle, encílala. Ten trabajo, no empleo. Cuando haces lo que te gusta, no tiene horario de entrada ni de salida. Debemos hacer planes para nuestro próximo gran momento. Tener plan A, plan B, plan C, plan D. Si te regalaran un millón de dólares o recibieras un aumento, tienes que saber de antemano qué harías y qué no con el dinero extra. Haz planes antes del ascenso, antes de tener ese cargo que tanto anhelas. El problema es que no nos preparamos para el futuro. Si vas a la guerra, siéntate y planifica, no sea que tu enemigo esté mejor equipado y te destruya el llueve azul. Estamos acostumbrados a la ley del mínimo esfuerzo, queremos el toque mágico, que Dios nos guíe y esto no funciona. Debemos anticiparnos y planificar. Virtudes de un buen jefe Puntualidad Saber decir las cosas La gente evalúa cómo se sintió cuando oyó lo que dijimos. La sonrisa es un buen comienzo, sonríe un poco más. Tener una estima profética Siete vacas gordas, siete flacas Necesitas ser una persona de confianza capaz de llevar una palabra aliento y sabiduría en tiempos difíciles. Mucha gente que hoy está enferma ha logrado grandes cosas, pero no las pudo disfrutar. Salomón dijo, hay gente que tiene de todo y no lo puede disfrutar. Llénate de creencias positivas, de estima, de valor y de dominio propio. Antes de tatuar el cuerpo, la mente está tatuada. Llena tu mente de valor y de estima y todo lo que hagas te saldrá bien. Señores, seamos buenas personas con nuestros empleados. Eso trata de seguir el libro. Gente tóxica, no seamos personas que mandamos con miedo. Seamos personas que tratamos bien al empleado. Eso trata de seguir el libro. Seamos, manejemos las cosas con delicadeza al empleado. El empleado también es una persona que merece respeto, merece ser aplaudido y merece siempre que el jefe esté dirigiendo, pero a su nivel de persona, de humanidad. Eso es lo que trata de decir. Seamos humanos con los empleados. Son gente, son gente que merece respeto, tienen sentimientos también. Hay que tratarlos bien para que puedan hacer un buen trabajo. Gracias, Pablo Rueda de Santa Cruz, Bolivia.